¿Cuáles son las canciones modernas? El proceso de selección no fue fácil porque hay muchas canciones ahora en este momento que son muy modernas en los compositores y queremos más bien conservar las raíces como lo he venido diciendo. Bueno, hay compositores como el maestro Chiche Maestre, Rolando Ochoa, Daimer Sierra, el maestro Yeyo Núñez, Sergio Luis Rodríguez, Diego Daza, con dos canciones, Daimer Sierra allá, Carlos Amarí, Franco Arguelles. Son compositores de primera línea del vallenato. Usted le realizaron un tributo a Gustavo Gutiérrez, tú, Ángel Risa, con eso se va a entender que en su juventud tiene mucho cuenta el vallenato auténtico. En Tarima, con José Mario, intercalan de pronto el repertorio que tú has grabado con canciones clásicas para mantener precisamente la originalidad de Gustavo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tocamos las canciones de nosotros, obviamente. Nos gusta bastante interpretar canciones clásicas, que es lo que perdura y nos damos cuenta de que de la reacción del público, que es totalmente positiva a esas canciones. Y siempre, yo digo que siempre vamos a estar, vamos a estar interpretándolas porque eso, eso va a ser lo que va a perdurar en el vallenato. Bueno, ya, ya, a José ya, ya lo, ya lo venía viendo en algunas, en algunas, en algunos lados, en la, en la música. Venía viendo el proceso de él y me di cuenta que es un joven que también quiere conservar el vallenato. Me di cuenta que es un joven, bueno, buena gente, excelente músico y yo pienso que, que, que nos fusionamos para, para hacer historia con el favor de Dios. Claro, totalmente, la ha habido y, y, y con el favor de Dios va a haber mucha estabilidad. Con Juan José, eh, aprendí mucho porque es un gran maestro de la música vallenata, eh, eh, su, su, su trascendencia en la música vallenata, su experiencia, eh, lo ha, lo ha llevado a, 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 como te digo, a lugares muy altos de la música vallenata, a obtener éxito con, con Fabián Corrales, con los muchachos del vallenato, viene de una dinastía. Entonces, es un, es un, es un, es un acordeonero del cual aprendí mucho y ahora está la unión con, con mi compañero actual, José Mario Oñate, que, que es un gran acordeonero, también viene de una dinastía muy, muy, muy buena del vallenato y, bueno, se los presento ante ustedes. ¿Cómo? Claro, con el favor de Dios, eso, eso, esto va a perdurar con el favor de Dios y ahora con, con, con la entrada de José, que, 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 bueno, vino, vino, vino para guiarnos, para ayudarnos en, en este, en este camino musical. Precisamente, ¿por qué José se queda como manager que lo motivó a llamarlo? Bueno, yo, yo conozco de José que, que es una persona, eh, muy seria, ante todo, una persona con mucha experiencia, pues viene de acompañar al, 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 al más grande de la música vallenata, como, como fue Dios Medes Díaz. Tras de eso, José es un, es un familiar, eh, mío, es como si fuera, como si fuera mi papá. Yo le, yo le guardo un cariño muy grande. Entonces, más que todo, está en juego la experiencia de José, la gran persona que es y, y el gran cariño que, que le tenemos, la confianza. ¿Puesta mucho mantenerle un manager con ese historiato? No, este, pues, pues, es, es un privilegio, más que todo, es un privilegio para, para mí, como tal, para nosotros, eh, tener un, tener un manager de la talla de José se queda. Bueno, eh, más que todo, el trabajo firme, eh, la, la estrategia publicitaria, yo digo que más fuerte es hacer buena música, y que, y que, y que la gente, el, 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 los comentarios de la gente vayan, vayan dando a conocer, eh, un producto que, que se hace con mucho esfuerzo. Eh, vamos a trabajar, vamos a hacer mucha, mucha promoción en, en, en todos los rincones del país con el favor de Dios, para que llegue esto a todos los corazones de las personas. Bueno, con el trabajo me he sentido muy, pero muy satisfecho, porque desde un comienzo que consolidé la unión con Andrés, lo que más me ha llevado a estar satisfecho es que, primero, somos dos artistas jóvenes, y estamos mirando hacia el mismo norte, que es el rescate de la música vallenata auténtica, la música bonita. Eh, sin negar tampoco que somos unos artistas jóvenes, y por lo tanto, en nuestras canciones, debemos de plasmar esa juventud que obviamente tenemos, pero eso debe de fusionarse con lo que es el sentir vallenato, el sentir poético, las canciones bonitas, los arreglos bonitos, y eso da un buen resultado, la juventud con el vallenato, de que el vallenato bonito. Claro que sí, este 14 de agosto, en el Parque del Helado, los espero a todos, los invito, este 14 de agosto, en el Parque del Helado, el lanzamiento en vivo de Sin Precedentes.